India está invirtiendo cientos de millones de dólares para desarrollar armas hipersónicas innovadoras, en un movimiento que podría darle una gran ventaja tecnológica sobre su vecino Pakistán, elevando la posibilidad de un conflicto desastroso entre las dos potencias nucleares. Frank O'Donnell, un experto militar del sur de Asia, hablando en capacidad personal, indicó que la India actualmente está desarrollando y colocando misiles hipersónicos BRAMOS que se pueden lanzar de forma variable desde tierra, mar y aire. La velocidad sin precedentes de estos misiles, combinada con su alta precisión, plantea una dificultad significativa para las defensas aéreas enemigas para prevenir ataques. Pakistán actualmente no despliega misiles hipersónicos, lo que significa que es vulnerable a tales ataques. De especial preocupación es la variante BRAMOS 2, que está diseñada para penetrar objetivos militares de control nuclear y los bunkers. Un análisis de James, realizado por IMS Markit, sugirió que la India ha estado invirtiendo mucho en tecnología hipersónica y probablemente continuaría haciéndolo. Los programas incluyen los misiles Chauria, BRAMOS 2 y HSTDB. Es bueno destacar que la India colabora con Rusia para desarrollar los misiles BRAMOS 2. Un portavoz de James dijo que las ciudades más importantes de Pakistán no están muy lejos de la frontera India. La versión actual de BRAMOS puede alcanzar estos objetivos a los pocos minutos de su lanzamiento. Un arma hipersónica BRAMOS 2 reduciría aún más este tiempo. El analista de defensa sugirió que Pakistán trabajará con China para desarrollar una tecnología similar propia, que dejaría a ambas partes, que se han enfrentado con frecuencia en los últimos años bajo una enorme presión para lanzar ataques preventivos. Sin embargo, dijo que además de restablecer el equilibrio de poder, tal movimiento estaba lleno de riesgos. El señor O'Donnell explicó que una vez que estén en su lugar, la alta dificultad de detener los ataques con misiles hipersónicos presionará a los responsables políticos en episodios de crisis profunda para lanzar un ataque con misiles antes que el otro, destruyendo los misiles hipersónicos del enemigo en su suelo. La emergente carrera regional de misiles hipersónicos exacerbará su actual carrera armamentística nuclear, a menos que India, China y Pakistán comiencen a negociar medidas de control de armas con respecto a estas tecnologías. Las tensiones entre India y Pakistán han aumentado en los últimos meses a raíz de un ataque terrorista de militantes en la disputada región de Cachemira en febrero, que se cobró la vida de 44 policías paramilitares. Luego, India lanzó ataques aéreos contra lo que llamó campos de terror dentro de Pakistán e Islamabad respondió derribando dos aviones indios en Cachemira. El primer ministro indio, Narendra Modi, aumentó las apuestas a principios de este mes después de renovar el artículo 370, la sección de la constitución india que garantiza un estatus especial a Cachemira y al vecino Janmu, una medida que el primer ministro de Pakistán, Hiram Khan, describió como un error histórico. ¡Gracias!